Están invitados a quedarse a dormir Están invitados a quedarse a dormir La cena ya va a estar lista Que no queden sobras La cena ya va a estar lista ¿Quieres más? El bollo La cena ya va a estar lista 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 Un segundito Voy a ver cómo va la comida Tomen una botana ¿Quién le entra al juego? Regresen con cuidado La zona horaria Están invitados a quedarse Que no queden sobras Que no queden sobras Que no queden sobras Les enseño un poco la casa Gracias por venir Regresen con cuidado Regresen con cuidado Regresen con cuidado Fútbol Un segundito Voy a ver cómo va la comida Un segundito Voy a ver cómo va la comida Un segundito Voy a ver cómo va la comida Están en su casa Tomen una botana ¿Te sirvo más? Están invitados a quedarse a dormir Suelo resbaladizo La primera cita Gracias por venir Gracias por venir ¿Quién le entra al juego? Que no queden sobras Están invitados a quedarse a dormir Están invitados a quedarse a dormir Están invitados a quedarse a dormir ¿Quién le entra al juego? Regresen con cuidado Están en su casa Están en su casa Están en su casa Están en su casa Regresen con cuidado Regresen con cuidado Están en su casa Regresen con cuidado Que no queden sobras Están en Están en su casa Regresen con cuidado Regresen con cuidado Regresen con cuidado Gracias.